Las mentiras sobre Nerón. Nerón es probablemente el más famoso de los emperadores romanos, y no por buenas razones. El relato histórico lo representa como uno de los hombres de poder más desquiciados, inestables e indolentes de la historia occidental, quizás incluso de oriente también. Y es que hablamos de un emperador cruel que mató a su hermano e incluso quemó toda Roma, cantó y tocó la lira mientras Roma ardía en llamas. Al menos eso es lo que nos han contado. ¿Pero era Nerón realmente todo lo malvado que se dice? ¿O sus enemigos fueron los que escribieron la historia y cambiaron la realidad? ¿Qué tan reales son todas estas crueles anécdotas? ¿Qué problema Nerón tuvo con los cristianos? El famoso emperador estoico Marco Aurelio cometió matanzas contra los cristianos, los famosos mártires de León, devorados por las fieras, en el año 177, y sin embargo, no tiene la mala fama de Nerón. En este video te contamos la verdadera historia de Nerón. ¿Qué escribió Flavio Josefo de Nerón? ¿Dónde inició y cómo se propagó el fuego en Roma? Los cristianos que Nerón nunca mató, no mató ni al apóstol Pedro ni a Pablo, porque realmente no pudo haber tocado la lira mientras se incendiaba Roma. Nerón era muy amado por su pueblo, pero odiado por las élites y el Senado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De acuerdo con los reportes históricos, durante el mes de julio del año 64, después de Cristo, hubo un gran incendio que arrasó Roma durante seis días. Destruyó 70% de la ciudad y dejó a la mitad de la población sin viviendas. De acuerdo con la leyenda, el emperador de Roma en ese momento, el decadente e impopular Nerón, tocaba el violín mientras Roma ardía. La expresión tiene un doble significado. Nerón no solo era indolente y tocaba música mientras su pueblo sufría, sino que también era un líder ineficaz en tiempos de crisis. Históricamente, culpar a Nerón era muy fácil, pues tenía muchos enemigos y se le recuerda como uno de los líderes más sádicos y crueles de la historia. Sin embargo, hay unos cuantos problemas con esa versión de la historia. Veamos. Mentira número uno. Nerón no solo no quemó Roma, sino que ayudó a apagar los incendios. Históricamente, se ha corrido el rumor de que el gran incendio de Roma fue causado por Nerón, pues se dice que el emperador quería arrasar con la capital del imperio para mejorar su estética y construir su nuevo palacio. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos descartan esta posibilidad. En el libro Nerón, el hombre detrás del mito, el escritor Richard Holland incluye evidencia histórica de que Nerón no pudo causar el incendio, pues se encontraba en un retiro vacacional al momento en que inició el fuego. De hecho, los apuntes del escritor, que se apoyó en crónicas y registros del historiador Tácito, muestran que Nerón más bien regresó de forma muy apresurada a Roma para supervisar personalmente las operaciones de extinción del fuego. ¿Dónde inició y cómo se propagó el fuego en Roma? El gran incendio de Roma comenzó en los barrios bajos de un distrito al sur de la colina palatina. Las viviendas en la zona ardieron rápidamente y el fuego se propagó hacia el norte, avivando por fuertes vientos. Durante el caos del incendio, se reportaron intensos saqueos y el fuego siguió ardiendo fuera de control durante casi tres días. Tres de los catorce distritos de Roma fueron completamente arrasados. Solo cuatro resultaron ilesos del siniestro. Cientos de personas murieron en el incendio y miles quedaron sin hogar. Los violines no existían en la época de Nerón. Quizá la forma más fácil de desmentir la historia sobre Nerón durante el incendio sería explicar cómo podría tocar un instrumento que aún no había sido inventado. El violín no existía en la antigua Roma. Los historiadores de la música creen que la clase de instrumentos viol, a la cual pertenece el violín, no se desarrolló hasta el siglo XI y el incendio se produjo durante el siglo I después de Cristo, diez siglos antes. Si Nerón tocaba algún instrumento, probablemente hubiera sido la cítara, un instrumento pesado de madera con cuatro a siete cuerdas, pero aún así no hay evidencias reales de que tocara música durante el incendio. Si bien el historiador romano Tácito escribió que se rumoreaba que Nerón había cantado sobre la destrucción de Troya mientras veía arder Roma, afirmó claramente que esto no estaba confirmado por testimonios de testigos presenciales. ¿Cómo era la cítara? La cítara fue un antiguo instrumento musical griego, perteneciente a la familia de las lilas con yugo. Era una versión profesional de siete cuerdas de la lira, que se consideraba un instrumento rústico o folclórico, para enseñar música a principiantes. A diferencia de la lira más simple, la cítara era utilizada principalmente por músicos profesionales, llamados kítarrodes. En el griego moderno, la palabra kítara ha llegado a significar guitarra, una palabra que etimológicamente proviene de kítara. Nerón no pudo haber ido por su lira, porque estaba en su casa y ya se había quemado junto con todas sus cosas. Hay otro problema en la historia del supuesto fuego iniciado por Nerón, y es que si el emperador estaba fuera de la ciudad en un retiro, y sobre eso sí hay registros y evidencias, ¿cómo pudo tocar música y ver arder la ciudad desde su palacio? De hecho, el libro de Richard Holland plantea una idea bastante sencilla. Nerón no hubiera podido siquiera buscar su lira o cítara, pues el propio palacio y todas sus posesiones estaban también en llamas. Cuando Roma se quemó, Nerón estaba en su villa en Athium, a 35 kilómetros de Roma. Nerón culpó a los cristianos en esa época, y los cristianos se vengaron en la posteridad poniendo la historia del violín. ¿Qué escribió Flavio Josefo de Nerón? Flavio Josefo fue un importante historiador de la antigua Roma, de hecho, el único de los historiadores romanos que escribió sobre Nerón habiendo vivido su reinado completo. Curiosamente, Flavio Josefo tiene una visión distinta a la de otros historiadores romanos, y cuestionó la veracidad de muchos de los relatos sobre Nerón. Ha habido muchos que han escrito la historia de Nerón, muchos de los cuales se han apartado de la verdad de los hechos, por haber recibido favores de él, y otros, debido al odio que les inspiraba, se han ensañado con su persona, con tantas mentiras que merecen ser condenados en justicia. Mentira número 2. Los cristianos que Nerón nunca mató. Así como la historia ha permitido desmentir la autoría de Nerón sobre el gran incendio de Roma, también cada vez hay más indicios de que el emperador no fue tampoco responsable de la persecución y genocidio de cristianos, al menos no en las dimensiones que se ha reportado históricamente. Siempre se ha dicho que Nerón usó el incendio como justificación para perseguir a los cristianos, a quienes acusó por el siniestro, lo cual habría dado pie a una sangrienta purga y asesinato de cristianos durante su reinado. Un artículo académico publicado en el Journal of Roman Studies de la Universidad de Cambridge afirma que la primera represión posterior al gran incendio, la cual se considera la base del martirio cristiano, y en la cual se afirma que fueron asesinados los apóstoles Pedro y Pablo, es en realidad un mito. A lo largo de mi carrera como historiador, me he encontrado muchas veces con acontecimientos de la historia romana que son aceptados sin ser investigados a fondo. Dado que este acontecimiento forma parte de la historia canónica cristiana, la iglesia tampoco tenía mucho interés en analizarlo desde un punto de vista crítico, afirma el catedrático Brent at this show de la Universidad de Princeton, entrevistado por el país de España. De hecho, no hay indicios de que las ejecuciones de Pedro y Pablo ocurrieran por esto. Sobre Pedro no se tiene mucha información, no se sabe con certeza si fue ejecutado y tampoco si estaba en Roma o si seguía viviendo en Jerusalén. Por su parte, sobre el apóstol Pablo se sabe que sí fue ejecutado alrededor del año 60 después de Cristo, pero las acusaciones en su contra no fueron religiosas sino políticas. Se le consideró un agitador, ni por eso fue sancionado. Tácito escribió sobre el incendio de Roma 60 años después de sucedido, por lo que no vivió los hechos. Shaw explica que la mayoría de los recuentos sobre la persecución a cristianos provienen de los registros de Tácito, pero que en realidad este historiador romano hablaba más de su propia época, décadas después del incendio que del reinado de Nerón. Shaw señala que durante el periodo de Nerón los cristianos eran todavía una minoría muy insignificante, y que es muy probable que todavía ni siquiera fueran conocidos por ese nombre. Si realmente hubiesen sido perseguidos al nivel en que afirma Tácito, algún otro historiador romano tendría un recuento de hechos similares, y no es así. De acuerdo con la visión de Shaw, sí es posible que Nerón persiguiera a parte de la población tras el incendio, pues el emperador necesitaba encontrar culpables para justificar semejante siniestro de gravedad en el imperio. Sin embargo, es poco probable que se dirigiera específicamente contra los cristianos. La conexión específica de los cristianos con el Gran Fuego de Roma se desarrolló más tarde. La mayoría de las fuentes que han llegado hasta nosotros indican que en torno al año 100 reporta el país. Nerón era muy amado por su pueblo, pero odiado por las élites y el Senado. Aunque se ha contado siempre la historia de un déspota y autoritario Nerón, los indicios históricos apuntan a que en realidad fue un líder bastante popular entre la población romana. Nerón fue muy famoso, amado por el pueblo, pero sin embargo fue odiado por el Senado y otras élites de Roma que le describieron como un ser maligno. Explica el historiador Shaw en la entrevista con el país, agregando que de hecho la mirada negativa a Nerón es relativamente injusta, entendiendo que otros líderes romanos sí fueron culpables de perseguir cristianos y, sin embargo, aún en la actualidad mantienen un legado relativamente positivo. Al construir su historiografía, autores cristianos como Eusebio encontraron muy fácil retomar esos argumentos. Marco Aurelio persiguió a cristianos, pero fue siempre definido por esas mismas élites como un gran gobernante, agregó el historiador. Mentira número 3. Nerón tampoco mató a su hermano Británico Tiberio Claudio César Británico era el hijo del emperador Claudio y hermanastro de Nerón. Británico era hijo de Claudio y su tercera esposa, Valeria Mesalina. Durante un tiempo fue considerado el heredero al trono, pero eso cambió después de que en el año 48 se revelara que su madre contrajo un matrimonio bigámico sin el conocimiento del emperador Claudio. El emperador tomó una nueva esposa, Agripina la menor, en su cuarto y último matrimonio. A esto le siguió la adopción del hijo de Agripina, Lucio Domicio, cuyo nombre cambió a Nerón. El hijastro se casaría con Octavia, la hermana de Británico, y pronto lo eclipsó como heredero de Claudio. Después de la muerte de Claudio en octubre del año 54, Nerón se convirtió en emperador. Sin embargo, se cree que Británico seguía siendo una amenaza para Nerón, pero sí era hijo biológico de Claudio y podría tener algún reclamo al trono. Por eso, cuando Británico apareció muerto poco antes de cumplir 14 años, no tardaron en surgir muchas teorías de conspiración. Históricamente, se ha asumido que Nerón asesinó a su propio hermano. Sin embargo, la evidencia forense, según el libro del historiador Holland, demuestra que Británico, en realidad, murió debido a un ataque de epilepsia. Nerón era un emperador popular. Cuando Nerón ascendió al trono de Roma, era apenas un adolescente de 16 años. Sin embargo, había mucha expectativa para su reinado, pues en Roma esperaban vivir una nueva etapa de oro, y los primeros años de Nerón fueron así. Sus políticas fueron aplaudidas en todo el imperio. Por ejemplo, reformó el sistema fiscal, mejoró la distribución de alimentos y se encargó de repartir monedas entre la población. Esto le dio una imagen pública de emperador que se preocupaba por sus súbditos, y por eso fue extremadamente popular. De hecho, reporta BBC Mundo que incluso su corte de cabello se convirtió en tendencia, y su rostro fue pintado en muchas paredes del imperio. ¿Nerón era un artista? Nerón fue el primer emperador romano en actuar públicamente. Desde muy pequeño disfrutó de la música. También le gustaban las peleas entre gladiadores. Una muestra en el Museo Británico señala que estos intereses podrían haber contribuido a su enorme popularidad entre la población, pero a la vez habrían causado las críticas de las élites romanas. La compleja relación con su madre. Durante los primeros años del reinado de Nerón, su madre, Agrippina, tuvo un rol muy importante en el gobierno. De hecho, actuó como cogobernadora, según una exposición del Museo Británico reseñada por BBC Mundo. Sin embargo, su influencia generó tensiones con Nerón, quien eventualmente buscó deshacerse de ella. En una sociedad fuertemente patriarcal, no estaba bien visto el poder ejercido por una mujer como Agrippina. Políticos e historiadores como Tácito criticaron a Nerón por ser gobernado por una mujer, incluso llegando a acusarlos de incesto. En el año 59 d.C., Agrippina fue removida del palacio y posteriormente murió. Nerón fue señalado como el responsable y el emperador se justificó afirmando que Agrippina planeaba asesinarlo. Aunque la participación de Nerón en la muerte de su madre es segura, las motivaciones exactas permanecen inciertas y algunos sugieren un posible elemento político detrás de su ejecución. ¿Qué grandes proyectos hizo Nerón? Después del gran incendio de Roma, Nerón tuvo que reconstruir la ciudad, siguiendo un ambicioso plan que dejó grandes obras para la capital del imperio. Entre las grandes obras construidas por orden de Nerón estuvo la Domus Aurea, o Casa de Oro, un palacio de alrededor de 50 hectáreas, con un diseño que incluyó incrustaciones de oro, piedras preciosas y marfil. Se considera que su arquitectura era innovadora y se convirtió en inspiración para residencias de la aristocracia romana. Sin embargo, el palacio no fue terminado antes de la muerte de Nerón y también fue muy criticado por sus opositores, quienes señalaron la obra como un despilfarro de tiempo y dinero. Nerón se interesó por impulsar arquitecturas modernas, como anfiteatros, mercados y residencias para las víctimas del incendio, pero muchas de sus obras fueron destruidas. Después de Augusto, nadie cambió Roma tanto como lo hizo Nerón. Hizo edificios realmente asombrosos, pero lamentablemente solo quedan plasmados en monedas o descripciones, afirmó Francesca Boloña, la curadora de la exhibición sobre Nerón en el Museo Británico, entrevistada por BBC Mundo. La muerte de Nerón y los falsos Nerones Pese a la popularidad de Nerón entre la población romana, el emperador era realmente despreciado por las élites, pero nunca pudieron controlarlo y se sintieron amenazadas por él. Las conspiraciones en su contra aumentaron con el tiempo, eventualmente el Senado lo declaró enemigo del Estado, según la exposición del Museo Británico. La muestra señala que, al final, Nerón no tuvo otra opción que poner fin a su propia vida, marcando así el final de la dinastía Julio-Claudiana, en el año 68 d.C. Curiosamente, tras su muerte, Nerón se convirtió en objeto de profecías que sugerían su regreso, dando lugar a la aparición de varios falsos, Nerón, que ganaron apoyo entre la población. Por supuesto, todos eran simples imitadores. ¿Qué otros horribles actos se le atribuyen a Nerón? Los historiadores romanos Suetonio y Tácito son quizá los principales responsables de la leyenda negra sobre Nerón. Son muchas las acusaciones contra el emperador, considerado cruel y despiadado contra su propia población. De hecho, lo llamaron el hombre más malvado del Imperio Romano, y eso que hay mucha competencia durante ese periodo histórico. Entre otras cosas, Nerón fue acusado de querer cambiar el nombre de Roma para llamarla Nerópolis, en un acto de profundo narcisismo. También se afirmó que el emperador ordenó castrar a uno de sus sirvientes para tomarlo en matrimonio. Todas fueron acusaciones severas que han sido repetidas a lo largo de la historia. Es curioso examinar a los grandes personajes históricos con siglos de diferencia, pues el tiempo y los análisis historiográficos permiten una visión más imparcial de los registros y evidencias. Parece absurdo siquiera cuestionar que Nerón fue un emperador sanguinario, el que nos han representado toda la vida. Sin embargo, las evidencias históricas nos hablan de un emperador popular, pero rechazado por una aristocracia que podría haberse encargado de aniquilar su reputación por siglos y milenios. Sin duda, es curioso ver cómo uno de los personajes más recordados de la antigua Roma podría ser simplemente una víctima de la propia historia que lo ha mantenido vigente por tanto tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las mentiras de Nerón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.